La Casa de Dante, con una terraza en la azotea con vistas a las colinas de los alrededores de Guanajuato, es un albergue solo para adultos situado a solo 15 minutos a pie del centro histórico de la ciudad. El albergue ofrece alojamientos sencillos con balcón. La Casa de Dante dispone de habitaciones con baño privado y habitaciones compartidas con baño compartido. Todos los alojamientos presentan una decoración sencilla de estilo mexicano. El establecimiento se encuentra en la cima de una colina y se accede por una escalera empinada. Por las mañanas se sirve un desayuno variado. El albergue cuenta con una cocina a disposición de los huéspedes. En el Salón del Dante hay wifi gratuita, televisión y una colección de DVD. El establecimiento también dispone de servicio de lavandería y un mostrador de información turística. La Casa de Dante está a 15 minutos a pie del centro de Guanajuato y a poco más de un kilómetro de varios lugares de interés, como la Plaza de la Paz y el Teatro Juárez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.